Mi padre nació en 1930 en el seno de una familia de Rioja, en Angulciana, en un pueblo en plena naturaleza, al lado de Aro, la cuna del Rioja. Siempre ha estado en contacto con la naturaleza y todas sus aficiones giraban en torno a ello. Su familia era una familia de agricultores, tenían viñas, poseían también una bodega, su abuelo tuvo una bodega que exportaba vinos a Burdeos y todo lo relacionado con él giraba en torno a esto, a ir al monte, a cazar, a ir al río a pescar cangrejos, a recoger setas, que era una afición que llevó hasta el final de su vida. Fue el sexto de ocho hermanos de una familia numerosa y tuve la gran suerte de poder ir a estudiar químicas, que estudió la carrera de químicas en la Universidad de Salamanca. De personalidad, inquieta, sensible, curioso, muy humano, muy sociable, muy cercano a las personas, hizo esto que conociera a muchísima gente, a muchos enólogos por toda España y que sembrara muchas amistades. Por otra parte, todo este bagaje humano que consiguió le permitió adquirir una sensibilidad humana que fue trasladándola a sus vinos. Esa sensibilidad, esa búsqueda de la perfección dio lugar a unos vinos cada vez más pulidos que definían muy bien su carácter. A pesar de que él siempre estaba abierto a todo tipo de vinos, él siempre creyó en el típico ríoja clásico, agradable, fácil de beber, asequible y sobre todo que tuviera esa gran capacidad de envejecer. Su carrera profesional comenzó haciendo cursillos en la estación enológica de Algo, con el señor Larrea Redondo, y posteriormente comenzó a trabajar en Cune, donde hizo famosos algunos vinos prestigiosos y que todavía tienen mucho renombre en ríoja. Posteriormente, en el año 75, el grupo Bodega Solarra vino a buscarle para formar parte, desde el inicio, de ese proyecto grande que hoy se conoce como Bodega Solarra, donde acabó su carrera profesional. En toda esta carrera que ha ido creando, se formó también una personalidad muy entrañable. Dentro del mundo de la información, un periodista, Xavier Domingo, de la revista Cambio XVI, le bautizó como el brujo, el brujo de ríoja, más que nada haciendo referencia a la magia que ponía en sus vinos. Su arte no solamente estaba presente en sus vinos, sino también en todos los dibujos que hacía, en todos los escritos que hacía, siempre recordando con una memoria prodigiosa cualquier pequeño detalle que nos hacía ver el transcurso de la historia, sobre todo a nivel del vino, que es lo que más conoció desde cómo se elaboraba antiguamente, pasando por todas las modas a cómo era en su actualidad más reciente, antes de morir. Después de dos años de su fallecimiento, su arte, su sensibilidad, su vitalidad y el recuerdo de la gran persona y gran enólogo que fue, siguen presente con fuerza en sus vinos y, sobre todo, en nuestros corazones.